¿Te has preguntado una vez cómo se celebra el cumpleaños de tu ciudad? Bienvenido a un nuevo Lunes Naranja. Hoy es un Lunes Naranja lleno y recargado de mucha celebración. Y aparte de que de Barranquilla está cumpliendo años, hoy también cumple la otra mitad naranja. ¡Hola! Y que me encuentro hoy en el Centro Comercial de Buenavista en la muestra de Cultura y de Arte de la ciudad de Barranquilla llamado Quilladama. Porque si algo tiene esta ciudad es que sabe celebrar y estos 206 años que hoy cumple Barranquilla se celebraron en el malecón del río con una fiesta increíble en la cual nosotros no nos podemos perder. ¡Suscríbete al canal! Y la reunión fue precisamente para generar nuestra bandera lista desde el cielo. Solo queremos compartir y celebrar desde Lunes Naranja este día los 206 años de Barranquilla. Y decir a todos que puedan, que protegen, que aman y que disfruten todo lo que tiene nuestra ciudad. Porque comenzamos dándole la cara al río, comenzando a celebrar todas y cada una de nuestras manifestaciones culturales y artísticas Y terminamos incluso siendo la ventana al mundo Y recuerda que mi nombre es Alexander Bernabuchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado Muy, muy, muy barranquillero Espero que todos hayan podido celebrar y disfrutar este día Así que, qué placer y qué honor siempre será volverlos a ver en Nuevo Lunes Naranjo